La mega mezcla con DJ PONCH Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita El sol solito tan bonito, esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti te hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que te va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es La alfa es el amor de mi vida La alfa es el día de hoy Una madrugada y no pareces en fiesta Pa' que sigas textiándole si no te contesta Ni piensas que después de esta vuelta ya aparezca Si ella sabe que fuiste infiel Que tu culo perdí el poder Sé que no quieres más de fama Tranqui, nadie sabrá Ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba No hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba Fuesta pa' mí porque ya no conectaban Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con el pasado La noche yo te daba todo el día Prendíamos bastante Haciendo frequería Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con el pasado La noche yo te daba todo el día Prendíamos bastante Haciendo frequería Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Bebé, baby Ay, vela con la novela Se te olvidó cuando te recogió en la escuela A esa vaina no le tiro más canela Yo sigo en el party gastando la suela Es que conmigo tú te ves peor No importa si ahora voy con Cristian Dior Me metí como un trozo pa' tu habitación Que no me saque el que a mí me saca el sol Bebé, inquieta Conmigo tú rompiste la dieta Lo muestra y no lo pones en venta El pano nunca había potencial Yo sirvía en la huelga Bebé, tú me buscabas cuando ganas Tú tenías con el pasado La noche yo te daba todo el día Prendíamos bastante Haciendo frequería Como tú y yo le dimos mami Eso nunca se olvida Bebé, tú me buscabas Bebé, tú me buscabas Esa, esa, esa nena está dura Mírala como se menea Me tienes loco, you know Ella en que algún flow baje Tu figura Me gusta como te menea Tu piquete y tu flow bailando de modo así Esto es pa' que me baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviéndote así Esto es pa' que me baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amanece Encima de fe Guayna, guayna, guayna mami, baila Pa' que lo baile, eh, eh Pa' que lo mueva, bebé 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 Pa' que lo mueva, que comienza el verano A él con nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos A él ya te prendemos Y lo navegamos Pa' puta ganar, nos escafamos Y el traje, baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Ve y tú le echaba al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje, baño, poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Ve y tú le echaba al pana Que ya llegó el final de semana Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte Moviendo yo a ti Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amanece Encima de mí Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebe Pa' que lo mueva, bebe Guayna, guayna, guayna Mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebe Pa' que lo mueva, bebe Cuando toca, toca Tío la loca Y se lo echó a la boca Así que báilame, soca Perreo, perreo y todo Tu amiga en el año Maribana y fumacero Laico yotero, cero Lidero, 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 Lidero Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Yo me voy a castigar, le prometo que te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres temer Yo no voy a padecer Yo trato de explicar Y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiero romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres temer Yo no voy a padecer Yo trato de explicar Y tú no quieres entender Yo soy adicto No te debo invito No es mitad rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo es el instinto Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres Que el pelo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres Que el pelo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiero romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres temer Yo no voy a padecer Yo trato de explicar Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Y es que si es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama El alambo contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada Que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridos Pa'l vestido de Valentino Es algo divino Me doy el cigarrito a tu piel Siempre voy pa' caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres temer Yo no voy a padecer Yo trato de explicar Y tú no quieres entender La mega mezcla con V.J. Ponch Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas De verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ella la tiene curiosa La bañera Ella la pone espumosa Yo la juego Y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Así no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio combate Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que vigente Ve tu mirada no miente Llama si está caliente Y yo sigo a mí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo No pueden verte Se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Haría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo Tengo ganas de tocarte Y es que tú rebato Me tienes loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi cara Vuelvete a sentir Contigo lo pasé Cabrón No te voy a mentir Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y es que no trague bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese colpito que tú tienes Trague baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi feo Le corre por la pena Y ese colpito que tú tienes Trague baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi feo Le corre por la pena Let's go Mami sacudete la arena Con ese putti Me da la que seas ajena Yeah Se puso la de mi cadena Nunca le bajas Siempre con la copa llena Ella entró Me saludó Y en el bote se montó Escucha Y tosió Cuando el cal se lo pasó Me pegué Lo meñó Nunca me dijo que no Se lució Abuso Y eso que ni se esforzó Y es que no trague bloqueador Pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes Trague baño chiquitito Te queda Esa blanquita Esa blanquita con el sol Ni de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi feo Le corre por la pena Con tu cuerpo sube el amarillo Esa es la que ni se que se lo haga Vos me dejas A lo yang que está dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor Hace calor Con tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa por otro Sube al bikini, no pa' interior Cuando la vi, yo le dije cómo fue Estaba huelgaste después que la pillé Esto es lo que hay de todo prueba Ese cuerpito que tú tienes, traga el baño chiquitito, te crea Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes, traga el baño chiquitito, te crea Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena DJ Punch Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena